de acampadas y campamentos y bueno vamos a hablar hoy de técnicas escaldas el tema lo que ha dicho carlos es cierto que las técnicas de scout es muy difícil entenderlas sin hacerlo de forma práctico pero vamos a intentar hacerlo de forma teórico porque no lo podemos hacer de forma práctica no yo no sé qué concepto tenéis cuando decimos lo de técnicas en qué entiendo lo vais a ir porque ahí se engloba muchas cosas no sé si alguno me puede decir más o menos que entiende que entendéis por técnicas y que englobaría eso más o menos nadie se lanza pues caballería construcciones si esas son las más tradicionales no caballería construcciones bueno pues lo que entendemos por técnicas vamos yo no hay nada escrito y eso esto es algo que yo cuando me dijo carlos que era esta sesión pues me planteé cómo hacerlo porque ya os digo que lo ideal sería hacerlo de forma práctica pero no se puede hacer forma práctica a través de internet no y entonces por lo menos intentar dejar los conceptos claros de lo que para mí es una técnica scout y qué sentido tiene no para mí una técnica es causa todos los conocimientos habilidades que podemos que podemos adquirir para estar cómodos cuando estamos en contacto con naturaleza y eso tiene viene a raíz un poco de la definición de que es el escultismo no es un método educativo es decir vamos a enseñar y vamos a enseñar algo que es muy particular nuestro que son técnicas nuestras no vamos a enseñar en en pequeños grupos y las técnicas escados tienen mucha relación en hacerlos conjuntamente en pequeños grupos y para vivir en contacto con la naturaleza sobre todo yo cuando me dijeron lo de técnicas scout pues yo a mí me vino a la para mí me vino esta estas palabras a la mente no y si yo creo que es lo que te lanza a aprender y está esta frase de y si implica pues imaginación estás pensando algo te estás poniendo un reto está retando algo para hacerlo conjuntamente y para avanzar en algo que que supone un desafío no no sé si eso lo planteáis vosotros cuando cuando vais a hacer un campamento y vas a hacer una construcción o vais a hacer una marcha una ruta yo creo que detrás de antes de plantearnos hacer eso es y si es vamos a evolucionar y podemos evolucionar en muchas cosas no se puede cuando decimos y si y si hacemos una ruta en bicicleta pues ahí va incluido también tener que emplear técnicas las escadas y si bajamos un río en canoa pues también hay que emplear técnicas escado o ir a acampar o andar por el monte o escalar o construir eso son en el fondo es es lo primero que nos planteamos cuando vamos a hacer algo en un campamento una acampada y si hacemos algo no no sé si vuestros grupos manejáis mucho el tema de técnicas scout no no sé cómo estamos si no me voy diciendo alex tú qué tal en tu grupo y en general en mi grupo se trabajan bastante las técnicas menos que antes porque ahora como los campamentos hay que hacerlo con cocinas de obra baño de obra y todo eso pero antes había que montarlo todo de cero pero en general seguimos trabajando bastante las técnicas y el resto césar por ejemplo vosotros hacéis no hacéis o simplemente con las instalaciones que os dejan pues vale nosotros construimos casi todo salvo bueno la la cocina no se construye pero el esto sí vosotros hacéis las letrinas vosotros hacéis los baños no sí maravilla y eso donde lo hacéis en qué zona que os lo permiten hacer pues no lo sé o sea en qué zona te refieres en el pueblo sí pero en castilla-león 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 si no dejaban hacer todas las cosas después en otras comunidades no permiten hacer esas cosas bueno cuando yo he dicho la frase de y si lo que tenéis ahí la imagen que tenéis ahí que es algo que es básico yo creo que eso lo planteáis todos no yo creo que cualquiera lo haría no en vuestros grupos algún macutero un perchero para colgar la ropa eso no hay problema no pero y si pasamos a un nivel superior y decimos oye porque no nos retamos esto lo hacéis sin problemas en todos los grupos o no os cuesta ya si depende la sección manada imagino que está más limitada castores de luego está mucho más limitado pero a partir de scout o exploradores pioneros robes eso deberían dominarlo no o no en general y si nos matamos un reto todavía mayor y decimos hoy si ya sabemos hacer esto y si además hacemos ya y nos vamos a hacer estas cosas que esto se hace esto es una esto es una maravilla la verdad cuando tú ves imágenes de gente que hace este tipo de construcciones y son capas de hacerlo pues es un desafío y un vamos y una satisfacción por parte de la que las hace yo no sé si esto sabéis alguno os habéis planteado hacer el tipo de construcción alguna vez un columpio para que se lo pasen bien los castores o los lobatos una torre de una porta de acampamento curiosa o esto yo yo creo que está en el fondo detrás de todo el método educativo escultista porque esto implica y ahora lo hablaremos pues un trabajo en grupo significa una organización una planificación significa imaginación un diseño superior dificultades significa ir avanzando en la progresión de las personas no y yo creo que es una de las cosas que nos deberíamos plantear todos los grupos no decir oye independientemente de que tenga una función o tenga una función la construcción o lo que vayamos a hacer por la técnica que vayan a utilizar está o que hablaremos más técnicas está o no solamente pionerismo y cabullería no independientemente de eso el tema es el que la satisfacción de las personas de hacer algo superando dificultades y superando un reto en el fondo eso es lo que está detrás de estas construcciones porque estas construcciones el último día de acampamento se van a deshacer y se van a deshacer en nada de tiempo mientras que ha costado en hacer varios días porque haya construcciones que han tratado varios días en hacerse bueno que conseguimos saber con las técnicas con saber técnicas que que les aporta que nos aporta a nosotros que les aporta que les aporta los chavales que tenemos a nuestro cargo pues lo que hemos dicho al principio no por lo menos para mí la definición de técnicas causa es conseguir saber estar más cómodos en la naturaleza el saber cómo vivir en la naturaleza es importante el aprender a planificar vamos a vamos a aportarles a los chavales es decir vamos a hacer una cosa lo que sea lo que se plantean ellos y antes tiene que haber una planificación esto no es llegar y empezar a poner troncos o empezar a hacer una ruta porque si hay que planificar antes vamos a fomentar se va a aprender se va a educar en trabajar en equipo todo esto es algo fundamental no solamente para el tiempo que estén los escados sino que lo vamos a enseñar que a nivel a nivel de la sociedad es lo más importante es aprender a trabajar en equipo saber convivir y trabajar con otras personas y el tema de unión el hacer una construcción yo creo que es de las cosas más satisfactorias que para una patrulla no es decir voy a hacer una torre o voy a hacer una ruta y la vamos a preparar lo vamos a y la vamos a llevar a cabo y vamos a realizarlo y eso crea mucha unión entre las personas en las patrullas no en las escenas también van a conseguir superar problemas porque todas las cosas superar habrá problemas habrá que gestionar también cómo es cada persona y cómo se enfrenta cada persona a los problemas y enfrentarse a los problemas que surjan no es una forma de fomentar liderazgos detrás de cada proyecto siempre hay alguien que lo dirige siempre hay alguien que está más ilusionado hay que le gusta más lo que se va a hacer y tira de los demás no y es un desarrollo también de las personas y después por último lo que llevo comentando el al final la mayor parte de las cosas que hacemos que muchas veces no tienen ninguna función práctica es final es sentirse orgulloso y satisfecho por el trabajo y haber superado un reto bueno qué técnicas podemos llamar escaldo por lo menos yo ya digo que aquí no hay nada escrito de qué son las técnicas estado pero bueno yo de esto lo que veis aquí vamos a ir eliminando y dejando las que son de verdad a ver quién me diría a ver cuáles vamos eliminando cuáles son no son técnicas escaldas cuáles son técnicas escaldas cuáles consideráis que sí puede ser cuáles que no vamos a discutir un poco por ejemplo nadador eso estaría dentro de saber una técnica escaldas no 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 sería más bien una especialidad no alguien que le gusta nadar y se saca la especialidad para para ser para porque le gusta nadar y quiere meterse en ese tema y profundizar escalada víctor está hay muchos en silencio con lo cual si habláis no se oye esperamos no tampoco no yo creo que también sería intendente eso sí sí yo ya si ahí tengo mis dudas yo diría que es más bien un cargo no tendente es una persona que que ese obviamente puede ser intendente de patrulla o intendente de grupo y al final es para mí es un cargo no es no es más no es una no es una no es una técnica scout socorrismo si eso está claro que es algo que deberíamos saber la mayor parte más o menos o transmitir y que la mayor parte de los supieran que hacer ante determinadas situaciones deportista no no eso es otra especialidad orientación sí 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 montañismo y su especialidad y también pero montañismo como tal yo no lo considero una técnica montañismo es alguien que le gusta la montaña no y después aplicó utilizar la técnica de acampador o de pionerismo de pero al principio es para mí es más bien una especialidad no alguien que le gusta la montaña y pero como es como técnica técnica no es pionerismo sino eso es todo claro igual que cabullería comunicación no 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 lo consigues una técnica scout comunicación yo sí yo creo que sí vamos y yo creo que es algo que es útil el saber primero formar a los chavales en aprender cosas nuevas y después yo creo que te permite te permite mucho juego al saber morse o saber de tener otras formas de comunicarse como yo lo incluido en todas las técnicas a lo mejor después otro no considera que es una técnica pero para mí es una técnica scout cocinero no 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 eso es una especialidad astrónomo lo mismo no acampador y rescate si lo consideráis una y yo lo creería más bien dentro de socorrismo no rescate socorrismo bueno ahí estaría entre medias no bueno pues es un poco lo yo yo me he ceñido a estas a estas técnicas scout como técnicas estábola de socorrismo rastreo que no lo he dicho pero para mí rastreo también es una técnica scout y de hecho que si le dices que último para muchachos va de power lo del rastreo el seguir de seguir rastros él es una cosa que lo lleva a gala acampador también parece que eso la comunicación pionerismo y cabullería bueno cabullería yo creo que te que es importante saber cabullería a mí me dice que soy muy plasta yo siempre suelo llevar y yo creo que todos los chavales de a partir de los de loatos incluso de castores deberían tener un cordino finito y tener un cordino para ir aprendiendo nudos y sumando nudos a los que ya saben porque cabullería no sirve de nada si no se practica de continuo y si no se sabe para qué sirve cada nudo hay mucha gente que pues en los cuadernos de progresión te dice tienes que saber y de nudos y de nuestros puede saber pues a ver lo que es un rizo un tejedor un pescador eso pero si no sabes exactamente para qué sirven esos nudos no sabes cabullería la cabullería tiene que ir tiene que ser y todas las técnicas escasos tienen que ser aplicadas aquí sería útil la cabullería sí pues una morraje abierta seguramente si ese hombre estuviera en un sitio alejado pues tendría un problema de falta de bolemia falta de eso y habría que hacer seguramente un torniquete no sé si alguna vez habéis hecho un torniquete yo sí he tenido mala suerte de que mantengo que hacer un torniquete y os aseguro que cuesta mucho cortar el y hay que saber porque el que me lo hizo no sabía y hay que saber cómo cómo hacerlo para que sea cómodo porque de vez en cuando hay que abrirlo y cerrarlo y eso si hubiera sabido cabullería este hombre pues no habría tenido problemas a que sí es importante y tiene una aplicación técnica la cabullería aquí lógicamente la cabullería si no aquí incluso es avanzada vamos aquí hay que saber exactamente qué estás haciendo y qué no estás haciendo de qué nudo estás aplicando y cuáles pueden funcionar mejor o peor que es lo que os he dicho del tema de saber nudos y la práctica del nudo esto es mucho más sencillo pero también es útil la cabullería aquí no cuando vamos a acampar el saber hacer un nudo tensor el prolongar una cuerda saber una cuerda de otra pues también es útil y por supuesto para hacer amarras o pionerismo ya más avanzado cabullería todo en todos los grupos lo hacéis es decir empezar desde pequeño y vais avanzando y hasta cuántos nudos lleváis más o menos a ver uno que sea un guía de patrulla a cuántos nudos puede saber en vuestros grupos diez doce quince o los básicos porque nos quedamos con el rizo el tejedor el pescador el leñador bares trinque cabeza de alondra lo básico si ya está o bajáis más no sé no sé si este texto es el texto de silenciados la desánima en nuestro grupo sí que se hacen los mayores y que saben 15 nudos fácilmente empiezan los captores empiezan saliendo solo el rizo prácticamente y va subiendo pues eso hasta yo creo que cuando termine mi progresión sabíamos más de 15 nudos fácilmente cada uno y después lo saben aplicar y lo recuerdan vamos que no solamente va a pasar una prueba del cuadernillo y ya está y me olvido sino que saben el uso que tienen que dar a cada nudo y la aplicación que tiene por lo menos todos los que usamos en construcciones que ya son unos cuantos eso sí que los usan digamos todos los años y creo que sí que los tienen bastante claros si los que son más básicos no para tionerismo no lo que son pues el leñador rizo un leñador abeguía todo eso bueno yo la verdad que os animaría que desde pequeños porque yo creo que primero porque es útil y después porque al final eso te permite avanzar en hacer cosas diferentes en lo que yo decía la frase de y si no es decir si yo no sé nudos es muy 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 difícil que yo me plantee intentar hacer una construcción de las que hemos visto ahí pero si yo desde pequeño empiezo a saber nudos empiezo a saber manejar pues si puedo solucionar problemas porque sé nudos pero si no sé nudos es que lo que voy a hacer es quedarme con un palmanote viendo a lo mejor cómo lo hace el que sabe y ya está pero hay que intentar que toda la patrulla todas las todas las escenas me manejen más o menos primero los principales nudos y se pueden avanzar mucho mejor respecto a la siguiente técnica scout de orientación esto hay gente que le da mucha alergia el tema de la brújula no sé cómo lo llevé vosotros no la verdad ahí hay hay gente que me da la cabeza así que no que lo de la brújula no lo controla muy bien pero esto es algo básico porque si si queréis fiaros de vamos no sé cómo lo haréis pero si tú quieres dejar a una a que tus chavales salgan a hacer una ruta ellos solos tienen que manejar la orientación tienen que saber orientación y tienen que interpretar un mapa perfectamente tienen que saber ubicarse en el mapa cuando están perdidos saber dónde están en el mapa y eso no sé si lo llegamos a saber en los grupos o no pero yo a mí por lo menos en la parte que me toca a mucha a muchos chavales míos les cuesta mucho manejar un mapa y manejar una brújula y entender cómo tienen que orientar el mapa como tienen que como como localizarse en el mapa saber distancia saber lo que van a encontrarse que eso es algo es algo fácil sencillo pero que no lo no lo practicamos en los grupos de hecho bueno ahí hay dos tipos de brújula no sé si se preguntará para qué sirve una para qué sirve otra o qué sentido tiene una u otra no sé si alguno me lo diría hay una con alidad a que es la de la izquierda y hay otra que es la deportiva tradicional que la que manejamos habitualmente y pero tienen sus diferencias las dos hacen la misma función pero una más práctica que otras para determinadas cosas no sé si vosotros llegáis a a saberme decir una u otra para qué o no o si la derecha la deportiva además para utilizar las mapas con escala la de la izquierda es una brújula es una brújula con la lidada que la lidada es lo que se levanta así que lleva un hilito y bueno que una lupa que va que va orientada a la ranura que tiene delante y es una brújula para tomar fundamentalmente muy cómoda para tomar rumbos porque tú cuando miras por a través de la de la de la lupa y orientas a donde quieres ir directamente ya te están marcando los grados ya están viendo los grados de del rumbo que tomas mientras que la otra es una es una brújula deportiva que lo has dicho tú lo pones en un mapa orientar bien el mapa y después a partir de eso también puedes sacar rumbo pero es más incómoda para sacar rumbo o sea que tiene todas tiene su parte práctica de eso pero pero que es importante que los chavales lo manejen porque si yo les doy un mapa de pase una ruta que tenga de un lado a otro y le digo tienes que ir para allá y se pierden primero tienen que saber al leer el mapa intentar leer el mapa y después saberse localizar el mapa y coger un rumbo para volver a donde quieren ir y eso te da una tranquilidad si salen los chavales ahora decir oye pues mira os vais a ir dos días de raid y vais a ir de aquí de aquí de aquí de aquí y que se manejen ellos solos si no ya se obliga muchas veces a estar vosotros y muchas veces también nosotros nos perdemos no solamente son los chavales los que se pierden también nos perdemos nosotros pero bueno pero lo importante es que tenga que tener esos recursos lo que hemos dicho tener una técnica que sea útil que te permite solucionar problemas en un momento dado no y frente a un problema leyendo un mapa decir tengo que tirar para tienes para este lado tengo tira para otro lado otra otra bueno lo que se ha comentado que os permite la orientación aparte de de establecer hacer rutas y que vaya haciendo las rutas con una tranquilidad te permite hacer juegos la orientación si tú das una patrulla una brújula y un mapa y da rumbos y que tengan que buscar cosas que tengan encontrar cosas es un juego marca más que es bastante divertido el tema es que manejen ellos esa brújula pero para eso tiene que manejarla claro entonces por eso son las dos cosas que yo creo que puedo proporcionar la orientación como técnica scout el periodismo que está claro que es una es una técnica nuestra y es que es que se pueden hacer maravillas claro yo no sé en el tiempo que se tiraría esta gente de campamento imagino que no serían solamente 15 días pero desde luego lo que hace hay gente que hace briguerías y cuando ves eso dice joder se te ponen los dientes largos esto es cuestión de empezar de abajo arriba no y empezar de pequeñitos con castores haciendo un macutero o haciendo un sitio para poner las talegas o las camisas e ir avanzando a pues a una pequeña torre a una parcela con una puerta y después seguir subiendo a otras cosas no yo creo que es una de las cosas más satisfactorias que hay el que el diseñar una construcción generarla y y realizarla no esto es un pequeño juego de lo que yo creo que es el pionerismo no no sé si podéis identificar el inicio que sería antes de cualquier eso como con que lo reaccionaría con planificar con planificar no esto es planificar que queremos hacer para planificar hay que hacerlo siempre entre todos entre todos en grupo en un pequeño grupo lo que hemos dicho en un pequeño grupo se planifica en un pequeño grupo generalmente hacer cosas el ser humano cuando hace cosas que ya sabe se aburre pero si se se pone esto que es un reto no si se plantea un reto algo más difícil hace que se estimule no que se pongan la alerta a todos sus sentidos y empiecen a trabajar y eso es generalmente divierte otra cosa que tienen las construcciones no sé si podéis decirme que con qué palabras relacionar y en la placa la cabeza esa hay que pensar la creatividad imaginación no creatividad imaginación no lo más divertido que hay es decir si siempre vamos a hacer el mismo macutero todos los campamentos nuestros aburridos vamos a vamos a pensar algo divertido vamos a decir pues vamos a hacer oye vamos a poner la tienda en alto vamos a poner debajo una mesa y arriba vamos a poner una torre para que puedan subirse los creatividad no yo creo que eso divierte mucho a los chavales y los estimula y eso al final conlleva dos cosas uno las tres estrellas podríamos alguien me puede decir qué significa con que lo relacionáis satisfacción satisfacción cuando tú haces cuando has trabajado en equipo y has funcionado es satisfacción y después lo último es lo que queremos normalmente cuando estamos trabajando con secciones no que haya una unión entre los diferentes componentes de las seisenas de las patrullas o o de la unidad y eso lo consigue el periodismo y luego sigue haciendo cosas que la mayor parte de las veces no sirven para nada sirven esto quitando el rato que esté montando hay los lobatos los castores o los los exploradores en el columpio pues eso dura un rato y después ya se acaba en la diversión la torre te subes al principio dos tres veces y después ya pero en el fondo te queda la satisfacción de que yo he hecho esto y he conseguido hacer y conseguido hacer esto y respecto a acampador en campador a acampadores yo creo que es la unión de pues de caballería de pionerismo y de muchas técnicas no hay de orientaciones acampadores el arte y la naturaleza es conseguir que cualquier problema que vaya a ocurrir nos afecte lo menos posible y estemos cómodos y para ser para ser acampador pues hay que saber el qué que tenemos que hacer que hay que hacer en un momento dado en una situación no es igual acampar en verano que acampar en invierno que acampar en otoño o con lluvia o con nieve o con sol cuando debemos hacer las cosas y cuando y cuando hay que plantearse parar para montar una tienda o cuando cómo se debe hacer y en en qué sitio no las tiendas porque si voy a acampar o voy a dormir en vivac no se duerme en cualquier sitio hay que tener en cuenta una serie de circunstancias hay que tener en cuenta que no se encharque que no haya insectos o no haya hay paso o una charca cerca que haya mosquitos o sea el donde y de qué manera lo vamos a hacer y hay que aprender a aprovechar lo que te da la naturaleza yo a mí muchas veces yo llevo soy responsable de pioneros y muchas veces pues vamos a hacer un viva y ellos van a hacer la construcción pero sin darse cuenta sin lo que tienen alrededor y muchas veces la naturaleza te da la oportunidad de trabajar lo menos posible y hacerlo todo en una forma mucho más cómodo no entonces empiezan a hacer amarres o piezas y yo creo pues lo más fácil es aprovechar un árbol no si tienes que hacer es algo que es fijo que no se mueve y a partir de ahí hacer la construcción o lo que tengas que hacer o lo que tengas que hacer y eso es una cosa que te da te va dando el tiempo y también pues lo que es la técnica de acampador y respecto a comunicaciones os voy a poner un ejercicio a ver si os pongo esto que me decís el chino para todos código morse no si es código morse y es chino no chino el chino no lo es lo controláis hay gente que lo controla sí maría lo controla muy bien y eso lo veis interesante o no lo es interesante para para que lo aprenderlo para que lo sepan los chicos o no a ver no sé a mí me lo enseñaron y yo pues me lo aprendí pero tampoco le veo yo mucha utilidad en la vida diaria bueno yo creo que es interesante primero porque aprenden algo nuevo no algo nuevo y que no se quedan en lenguajes tradicionales no hay una cosa se llama morse que si pero igual que te digo morse puede ser lenguaje de asilo lógico puede ser que es útil no sé hay veces que el morse se ha demostrado muy útil en situaciones de emergencia no porque dar tres puntos tres rayas tres puntos eso se hace muy fácil es siempre con citos y es eso ese que es útil o no es útil bueno pues a lo mejor es una cosa que ha quedado anclada en el pasado pues pero se sigue utilizando el morse y después esto si te da juego para hacer actividades de con los chavales de de juego no al final lo que lo que queremos es que se desarrolle en en y con las actividades lo que pretendemos eso no que que aprendan cosas nuevas que se desarrollen que su inteligencia vaya un poco más allá después que sea útil que no sea útil bueno tú te lo aprendiste te quedaste con ello sí sí pues yo a mí no por ejemplo es una de las técnicas que no me enseñaron demasiado bien y estoy aprendiendo la hora y yo creo que al final es divertido porque si tú planteas en un juego el que llega si una de las postas tienen que una parte viene en morse otra vez a otra parte viene un criptograma que no te digo que sean todos lenguajes no pero también puede ser criptogramas sobre eso también entraría dentro de comunicaciones pues al final te da juego no no siempre lo mismo sota caballo rey no de actividad física o de sino el también que desarrollen un poco el intelecto no y que tengan que ir un poco más allá y que el saber no ocupa lugar y digo que el saber no ocupa lugar y que siempre lo tienes ahí en tu mente y puede ser que alguna vez lo tengas que utilizar claro por eso te digo que a veces sí que yo quería decir yo soy nuevo pero en lo que se usa con él con el silbato la llamada de captores punto raya o la llamada en los campamentos para comer para vestirse o estoy equivocado si uno de las llamadas ya están establecidas no tiene yo que yo sepa no sé carlos tú los ahora pero yo creo que no tiene ningún significado claro las llamadas que se hacen pero pero si se utiliza el morse o sea que son tres rayas tres puntos o raya punto raya punto o sea que en el fondo son son ya mensajes concertados de que ese ese sonido tiene que acudir a estas personas o se va a hacer tal actividad o se va a cambiar de actividad o significa atención pero yo creo que no tiene ningún significado de tal como como una palabra no puede intervenir julio sí 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 lo dejo para el final no no interviene interviene lo que está hablando víctor es lo que llamamos señales de servicio las señales de servicio son convencionales una cosa convencional es porque el semáforo rojo es rojo yo que sé y porque es amarillo pues porque se ha decidido que sea amarillo entonces lo mismo pasa con las señales de servicio una un grupo o una asociación pues tiene sus propias señales de servicio por ejemplo punto raya punto raya punto raya punto raya pues en algunas organizaciones quiere decir atención en otras quiere decir comienzo de mensaje el lenguaje morse el punto raya seguido quiere decir prepárate para una transmisión entendemos es código morse o no no señales de servicio no son un código morse pero utiliza el morse como herramienta es decir utiliza puntos y rayas el tipo lenguaje binario exacto en segundo lugar hay señales muy concretas como por ejemplo el famoso sos que es el punto 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 raya 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 punto 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 que si se utiliza no solamente por su por su facilidad de recordar sino porque es un acrónimo de sos que es save ourselves salvanos salva nuestras almas salva nuestras vidas eso pues es convencional pero también tiene un porqué eso respecto a lo que decía julio y luego una cosita que ha dicho gelu y que y que yo solamente quiero destacar es que es cierto que la mayoría de las técnicas scout no sirven no sirven en el sentido utilitarista de la palabra servir para la vida moderna pero es que el escultismo no prepara para la vida moderna prepara para la vida en general dicho de otra manera cuántas veces descubrimos que acariciando a los caballos podemos luchar contra el estrés contra contra los problemas de autismo y contra el maltrato pues a lo mejor acariciar caballos no le vemos sentido pero tiene un sentido mucho más profundo que aquel que le gusten los caballos muchas veces pensamos que tocar música en un teclado de teclas blancas y negras no va a conducir a nada si no te gusta la música pues bien las técnicas de scout per se per se ayudan ayudan a un montón de cosas por ejemplo ayudan a generar destreza manual ayudan a crear un hábito con lo importante que es para nuestros chicos crear un hábito o una costumbre ayudan a profundizar en algunas de las técnicas que te pueden ayudar te ayudan a desenvolverte la naturaleza te ayuda a sentirte útil ante peligros y dificultades yo que sé se complementa si uno de una patria aprende una cosa y otra aprende otra te permite aterrizar y bajar a la tierra pensás que todas las técnicas de scout se hacen con la mano es decir que te te hacen olvidar ese idealismo ese idealismo tan tan nefasto que en el que están cayendo nuestros adolescentes y nuestros jóvenes es decir que claro que no preparan pues para poder iba a decir cambiar una cañería en tu casa o para poder aprobar una oposición a abogado del estado pero te dan una visión muchísimo más amplia y sobre todo que son scouts es decir que lo que no tiene sentido es en una reunión scout pues aprender solfeo o aprender el método yamaha lo que tienes que aprender en una reunión scout es técnica scout perdón si me enrollado mucho perdona y ahora después os contaré una anécdota de por qué también sirven para la vida real y una anécdota personal mía ahora al final cuando termine y contaros rastreo que en principio también podría decir bueno rastreo con rastreo te da mucho juego así si supiéramos enseñar a los chavales primero porque aumenta mucho la capacidad de observación estamos fomentando a los chavales que observen que cuando anden por el campo cuando anden por la ciudad que observen lo que tengan alrededor que yo creo que es importante y muchas veces pasa desapercibido y entonces de hecho si lees el cultivo para muchachos pues vienen muchas temas vienen muchas anécdotas que cuenta va de powell sobre el tema de la capacidad de observación y resolución de problemas gracias a la capacidad de observación no y de rastrear o de seguir o ser ver detenidas huellas y relacionar no y lo que os digo igual que decía con el tema de morse con el tema de orientación da pie a perder muchísimos juegos no juegos en el campo con los chavales y es algo que no cuesta nada el intentar fomentar pues eso que cuando anden por el campo vayan observando las cosas que van viendo no que no anden como si fueran maletas que no vean que no distingan una planta de otra de donde que no vean la diferencia de una parte más seca de una parte más húmeda porque una parte más seca y otra más húmeda porque cambia la que estén en el campo entendiendo lo que es lo que por qué ocurren las cosas en esa capacidad de observación pues es un poco lo que yo llamo rastreo y por último socorrismo lo dejado por último pero sin embargo socorrismo es algo que todos los chavales debería saber manejarse en situaciones básicas de pues de accidentes o de un momento dado de de urgencia no aquí tenéis lo que los problemas que ponen que son los escados estado de o creando un mejor mundo que no hay nada mejor crear un mejor mundo que ayudar a una persona que está pasándolo mal y estar listo estar preparado un escado tiene que estar preparado y para estar preparado tienes que saber y pasar y en una situación de urgencia una situación tienes que saber pues mira estos estos son dos dos detalles de cáceres de la ciudad donde nosotros vivimos y dos dos casos de dos escados una salvó a una turista que sufrió un infarto una una chavalita de un grupo de escados de aquí alcacírez y después dos escados salvar la vida un compañero que además yo conozco a ese chaval que es el hijo de una amiga nuestra y que le dio un infarto en clase y lo sacaron y los primeros auxilios se los aplicaron y si no ese chaval estaría muerto y gracias a que pues bueno pues se dieron unas técnicas de rcp se les enseñaron en los scouts que por cierto esas técnicas deberían repetirse todos los años para que fuera algo rutinario y que no y que no tengan que estar pensando sino que salga de per se y así pues está y unas cuantas no pues pues el tema de y aquí incluye incluye más cosas no el unido 12 años rescata una pareja y un perro herido en una ruta de senderismo es decir no solamente eso sino que sabe de orientación sabe de sabe de dirigirlo y ayuda bueno ya está aquí yo si queréis os cuento la anécdota mira yo yo tengo yo vivo en el campo tengo un pozo le encarregó una empresa que me cambiara la bomba porque la bomba del pozo había estropeado y de hecho vino un chaval que pasó con nuestro grupo a sacar la bomba la bomba es consiste no sé cómo sabéis cómo funciona un pozo un pozo tiene un tubo larguísimo pues cerca como es el pozo mío tiene 60 metros por 60 metros hacia abajo cuando está súper conectada la bomba y después tiene los cables que sube para dar electricidad y entonces tenían que subir tirando del tubo y agarrando los cables pues pues claro el tubo no se puede escapar porque se escapa y lo pierdes tú lo vas desenroscando si quieres se cae abajo no lo puedes recuperar pues se escapó se escapó y pues el pozo yo creo que estaba el tubo estaba a 30 metros bajo tierra por un pues por un tubito de plástico de 20 centímetros y entonces pues tuve que generar melas para ver cómo podía yo rescatar un tubo cogerlo subido para arriba con el peso que tiene y entonces pues ahí pues ahí me sirvieron las técnicas cogí un cable de acero metió un cable acero hice un arpón de metálico lo conseguí enganchar subí para arriba pero claro tú cuando estás tirando de algo que pesa tanto con un cable de acero de 8 milímetros tú no tienes fuerza en las manos muchas veces para sujetar y entonces para ir sirve la cabullería hay un nudo que se llama prusik yo no sé si lo conocéis lo conocéis el prusik pues es un prusik que es un nudo de escalada que sirve para poder progresar en una cuerda fina que no puedes sujetarte con las manos te permite progresar de tal forma que es un nudo que sin tensión permite moverlo pero en cuanto recibe tensión se queda bloqueado entonces si tú estás subiendo con varios prusik subes uno queda bloqueado subes otro y va subiendo por la cuerda pues yo dije voy a buscar un prusik para esto para poder sujetar esa cuerda y puede ir avanzando y me funcionó y funciona y entonces digo pues mira todas las técnicas eso de que no funcionan se pueden utilizar solamente hay que saber cuándo y cómo de qué manera por eso es importante cuando seguimos una técnica no solamente por saberla sino porque tiene después puede tener una utilidad que no sabemos cuándo va a tener autoridad en el caso de socorrismo yo imagino que en mi vida no me voy a encontrar a nadie que tenga un infarto ojalá que no me lo encuentre pero lo que sí me gustaría saber si me encuentro un día con alguien que tenga un infarto o con alguien que se ha atragantado el saber actuar porque si te han enseñado eso y no lo sabes aplicar es para pegarte un tiro en el pie no yo desde mi punto de vista me comería la mola decir he podido ayudarlo pero con no saber hacerlo no he podido no podía ayudarlo y hombre lo de estos chavales para mí esto es un orgullo que llevarán toda su vida y además después hablando con la madre de este chaval que dicen que lo lleva muy bien que no es una cosa que salió no salió que lo hicimos y ya está ya no es pues igual os digo con el resto de las técnicas siempre que podáis enseñar técnicas enseñarlas bien y enseñarlas siempre con en sí mostrándoles la utilidad que pueda tener y por supuesto divirtiéndose enseñar nudos sin diversión intentar hacerlo siempre con juegos igual que el periodismo igual que el acampador intentar siempre enseñar esas cosas con juegos y por mi parte nada más no sé si me pasa de tiempo no muchas gracias julio vamos a abrir un cinco minutos de preguntas sobre el mundo apasionante de las técnicas de scouts y seguimos que tenemos unos avisos que dar bien abrimos turno de preguntas por favor abrimos los micros gracias julio nada todo ha quedado claro nítido a nivel de las instrucciones por ejemplo que han que habéis hecho después de columpio de las tiendas una encima de la otra y todo eso no lo hemos hecho nosotros eso a nivel de seguridad a nivel de seguridad mira yo creo que a nivel de seguridad yo creo que la vida está llena de riesgos no hombre si vas a hacer una torre de 30 metros de altura pues sí pues yo diría que no lo hagas pero una torre de dos metros tres metros de altura vale a nivel y a nivel legal y todo eso si pienso sobre todo los críos pequeños en los captores los vatos que puedan utilizar esas construcciones de de columpio y tal porque al final entraña un riesgo y no lleva una medida de seguridad desde luego si te quieren si pasa algo seguro que tienes un problema yo estoy seguro que tienes problemas seguro porque hoy en día te ponen problemas por todo pero vamos que eso se ha hecho yo he hecho toda mi vida he estado haciendo construcciones y y te podría pasar cosas y claro te pueden pasar cosas y es que yo creo que si nos ciniéramos a eso al final no haríamos nada ya está claro porque te planteas por ejemplo el tema de incluso aunque tuvieras un monitor titulado el tema de un rappel escalada o algo así aunque tengas en un rocódromo que no te estoy diciendo ya montaña un rocódromo que es una cosa bastante previsible y controlado y que se controla pasarte puede pasar siempre algo o sea que el tema es nos quedamos haciendo ganchillo e incluso podemos quedar haciendo ganchillo pero es que yo creo que ya vivir de por sí es un riesgo es decir tú cuando vives ya sabes que te vas a morir o sea eso lo sabemos todos una cosa que ya sea un descerebrado que ya te estás fuera de y otra cosa dentro de una cosa normal desde el punto de vista vamos y duda a la hora de los materiales y todo esto que son construcciones enormes de madera de dónde se sacan a mira nosotros por ejemplo todos tenemos palos de por sí que hemos comprado nosotros que los tenemos y los utilizamos que se venden no para los tratados para tener para poder hacer construcciones y eso después hay sitios que se pueden alquilar o comprar los palos en en serrerías hay serrerías que te alquilan los palos porque ganan doble no pues si tú no les 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 aseguras que se los vas a devolver igual que los ha recibido sin daño sin clavarle clavos ni nada simplemente porque vas a hacer por el para hacerlo con cuerda con amarres y se los devuelve sin cortar ni nada en principio ganan doble tú se los alquila se los devuelves y ya está y si no depende también donde acampes hay sitios que tiene mucha madera madera que se ha caído por el que se ha caído que tienen que ir a buscarla lógicamente no vas a tener apilada mantiago querías preguntar algo más respecto a la madera no sólo eso era como de donde se acaba todo eso ahora con todo tema de para cortar leña y todo eso ya está todo muy controlado cortar árboles cortar árboles yo en mi vida solamente cortar árboles una vez en asturias y era un eucaliptar y claro es que los eucaliptos que eso crece entonces te cortaran los tronquitos finos porque lo dejaba el otro tronco grande no te decía nada entonces si podías cortar ahí pero no he visto yo de cortar árboles nunca vamos lo que se hemos cogido siempre es la madera que estaba tirada los troncos estaban tirados eso sí y después lo que te he dicho o bien tienes troncos en propiedad tuyo que los utilizas para hacer actividades que yo creo que es algo deberíamos tener todos los grupos tenemos en el lugar un lugar para poder acumular troncos y poder hacer técnicas de pionerismo o de de acampador y y después la posibilidad esa de alquilar de aquí la madera no alquilar la madera más nada hombre guille si estás aquí coño no te sabes que estabas por aquí me acabo de dar cuenta bien tenemos alguna cosa que decir algunos avisos que dar y es no tenemos el trabajo de la patria tenka respecto a la hoja de actividad de la vida de bp decir algo o callar para siempre creo que te lo envié yo al whatsapp puede ser ayer quién eres tú lo acabo de revisar y sí estamos haciendo ya la vamos a tal y como establece la normativa como se os envió también vamos a hacer un alto en el camino seguramente la próxima semana y vamos a vamos a a realizar el es muy probable no sabemos si el propio lunes una sesión de control no lo vamos a llamar examen no pero seguramente haremos algún tipo de prueba tipo cajú o tipo preguntas y respuestas para ver si los conocimientos que llevamos en estas seis semanas están calando tened en cuenta que hemos hablado de generalidades de sociología de planteamientos psicopedagógicos hemos hablado de socorrismo de campamentos de responsabilidad del monitor hemos hablado de cómo hacer un programa un plan anual de grupo de historia del movimiento scout nociones de primeros auxilios en campamento estructura federativa y técnicas scout si es bueno como todo evaluar nos decía javi rey en la sesión que tuvo sobre en planificación cuando hablamos el día 9 de mayo sobre planificación que lo que no se evalúa se devalúa así que vamos a intentar ponernos las pilas esta semana esta semana nuestro trabajo va a consistir en eso en estudiar porque vamos a hacer una prueba de control el próximo lunes día 6 de junio ¿de acuerdo? pensad que que somos un movimiento eminentemente práctico pero que tenemos que tener en nuestra cabeza el por qué estamos haciendo lo que hacemos es decir que no tenemos que olvidar algunos planteamientos que son básicos para nuestra formación como monitores también decir que que aunque todo salvo una persona tiene está por encima del 80% de asistencia si es cierto que hay algunas sesiones que vamos a pedir que se recuperen por parte de las personas que no han podido venir algunos estáis recibiendo ejercicios de recuperación que se está enviando con un tiempo yo creo que suficientemente grande de margen para que podáis realizarlo y otros todavía no lo habéis recibido estad tranquilos que lo recibiréis es decir esa sesión a la que no vinisteis pensad que ha sido monitorizada y registrada no ha pasado por alto para para el ojo que todo lo ve ¿de acuerdo? así que iréis recibiendo ir recibiendo también algún tipo de información pues para recuperar esta formación bueno pues vamos a desvelar quiénes son nuestros cuatro flamantes guías de patrulla a ver que se presente el guía de la patrulla lobos hola ¿quién eres tú? soy Pilar bueno ¿por qué? ¿cómo ha sido eso Pilar? ¿has hecho campaña electoral? bueno yo creo que todos llegamos bien a una lo ha hecho falta lo ha hecho falta Carlos muy bien muy bien pues nada fijaos lo importante que es eso en un currículum el ser delegado de curso eso da puntos porque es que la gente confía en ti así que bueno Pilar pues enhorabuena y esperamos que estés a la altura de la responsabilidad el guía o la guía de la patrulla koalas lo tenemos por ahí ya se ha escaqueado soy yo soy yo es que no se ponía el sonido Alex Alex venga un pequeño speech por favor pues nada nosotros nos reunimos para hacer la ficha y al terminarlo hicimos una pequeña votación y los compañeros pues me dieron la responsabilidad y el honor de ser el guía de patrulla tú fíjate a la vejez viruelas guía de patrulla a tu edad pues nada que sea para bien y que lo recuerdes con cariño cuando recuerdes este curso eso seguro guía de la patrulla tenka es Inma que no está hoy Inma que si no se podía conectar bueno pues nada pues también le deseamos suerte inmaculada creo que que es de Scouts de Murcia ¿no? no es de Cáceres creo es de Badajo es de Badajo el Guadalajal de Badajo correcto es la otra Inma Carlos es la otra Inma muy bien muy bien estupendo y el guía de la patrulla elefante yo Rocío muy bien he tenido el honor de que mis compañeros me han elegido mediante votación así que espero estar a la altura bueno pues ya tienes un reto que es dar el grito correctamente y de una forma artística porque es uno de los más complicados que tiene el escultismo bueno pues nada pues muchas gracias a todas todos y nos vemos mañana con una nueva con un nuevo episodio venga vamos a dar los gritos y nos vemos mañana lobos ¡Elefante!